Españoles, hoy es un día triste. Guardemos un minuto de silencio por la propuesta de ley de la querida Yone Belarra, que no debes estar pasándolo bien ahora mismo, te acompaño en el sentimiento, porque le han tumbado la ley que quería ilegalizar la empresa. ¡Desocupa! ¡Joder! No nos has durado ni un día, Yone. La verdad que es triste. Estarás triste, estaréis todos metiendo las cabecitas en agujeritos, porque sois el hazmerreír de España. Para tumbar una empresa como la mía necesitáis algo más. Pero lo mejor de todo, no solo es que haya votado PP o Vox en contra, sino que lo ha hecho PSOE. ¡Es que ni Pedrito siquiera lo tenéis con vosotros! Yo sé que os habéis peleado, pero lo de hoy es una maravilla. Pedro, te va a llegar una caja de vino de parte de la empresa Desocupa y una camiseta, ¿vale? Para tu mujer, que se la ponga para cuando ella quiera. Bueno, Yone, ¿y a ti qué decirte? ¡Qué poquitos queda! Mira, si quieres un minuto de fama y de gloria, pásate el día 25 por Barcelona a llorar con Ada Colau, que también le queda poco. Así que cogiditas de la mano. Es más, invítame a toda la chupipandi. A la Pam, que venga a merendar, con la Montero, con la Vestringe. Tráete a Pablito, que ayer me dicen que me dedicó dos horas en su programa este, red no sé qué. Mira, se me ocurre una cosa. Como de ministra te queda muy poquito, vete pidiendo algún programa, o aunque sean los anuncios en teleprograma y programa en la radio, que seguro que vas a rendir más. Por cierto, ahora tendrás más tiempo para seguir soltando violadores en la calle. A ver si aprendes que con los mayores uno no se mete cuando es tan pequeñito e insignificante. Y a vosotros, españoles de bien, vamos a boxear para celebrarlo. Compartir. ¡Desocupa no se toca! ¡Qué maravilla de tarde! Se ha levantado. ¡Gracias!